Magos y magas, qué alegría estar con ustedes hoy, muy especialmente hablándoles de un tema que sé que les va a gustar mucho y el cual ya les había dicho que les iba a estar compartiendo. En otro video yo les hablé de cómo funciona la luna en las mujeres. Ahora vamos a empezar a ver fase por fase y vamos a empezar por la luna creciente, cómo funciona esa luna creciente en nosotras. Y cuando hablo de luna creciente no hablo solamente de esa luna que nos acompaña en el ciclo, digamos, lo terrenal, sino también en ese ciclo personal e individual al que nosotros denominamos luna, que es nuestra fase o nuestro ciclo menstrual. Esa fase o ese ciclo al que nosotros en este momento vamos a llamar la luna creciente lo podemos, digámoslo, analizar en ambos territorios, es decir, en el territorio propio y también en el territorio global. Vamos a hablar de varias cosas. Lo primero que quiero contarles es que esta luna creciente en nosotras se está conectando con un arquetipo muy especial y cuando les hablo de arquetipo es como una forma de identificarlo, está identificándose con el arquetipo de la virgen, cierto, de esa doncella, de eso que apenas están haciendo y es porque esta luna creciente en nosotras nos está conectando con una fase muy importante que es la preovulación. Bueno, algo que me parece importante decirles es que en ocasiones nuestro ciclo menstrual personal se sincroniza con la fase de la luna, pero no necesariamente pasa así. Ahora nosotras podemos utilizar la fase de la luna y también podemos utilizar esta fase en nosotras de manera individual en nuestro propio ciclo. Podemos decir que esta luna creciente también se conecta o está relacionándose con una etapa muy bonita del año que es la primavera y es en el momento en el que empieza el florecimiento en nosotros, el florecimiento de la vida, el renacer de la vida. Al tratarse de la fase preovulatoria estamos hablando de que acabamos de pasar un momento muy intenso que es la fase menstrual, esa fase en la que nosotras estamos en ese momento de liberarnos de todo aquello que es importante soltar y en este momento empezamos ese nuevo camino, eso nuevo que queremos empezar a sembrar y a cultivar en nuestra vida. Esta es una etapa muy importante porque es una etapa de mucha energía, entonces probablemente nosotras en esta época nos sentimos con mucha vitalidad, con mucha fuerza, con ganas de hacer muchas cosas y esta es una etapa o un momento de nuestra vida un tiempo para aprovechar esa energía porque no va a ser la misma energía que vamos a tener durante el resto del ciclo. Es el momento donde aparecen las ganas de hacer, como digo yo, las ganas de comernos el mundo y hay que aprovechar esa energía sabiéndola canalizar de manera positiva. Entonces, como también es un momento donde vamos a estar con más pensamientos, vamos a estar pensando con más claridad pero vamos a tener muchos más pensamientos, lo que debemos aprovechar es la forma en la que vamos a empezar a generar planificación. Este es el tiempo de la planeación. La fase preovulatoria, la luna creciente en nosotras, es la fase en la que nosotras debemos darnos el tiempo para la planificación, planear todo aquello que nosotras queremos que se dé, que se materialice. Es el momento para planear nuestros proyectos, nuestras ideas y sobre todo hacer la planificación de todo lo que va a ocurrir en el resto de nuestro ciclo, es decir, qué va a pasar el resto del mes. También nos está hablando de los nuevos, de esos nuevos comienzos. Entonces, cuando yo quiero que en mi vida lleguen cosas nuevas, aparezcan nuevos aprendizajes, pues entonces debo ponerlos dentro de la mirada de la planificación. Esta es una época muy especial para aprender cosas nuevas, entonces ábrete a eso nuevo, a través de la lectura de un libro, a través de un curso que elijas hacer, porque tu mente va a estar súper abierta y como tienes tanta, pero tanta energía disponible, va a ser mucho más productivo y todos esos nuevos aprendizajes van a llegar a instalarse de una mejor manera. Cosas para evitar en este ciclo, porque entonces vamos a pensar, no, este ciclo entonces es maravilloso y sí, es maravilloso como todos los ciclos, pero así como tenemos algunas cosas positivas, tenemos algunas cosas a las cuales debemos prestarle mucha atención. Este es un ciclo de altos niveles de energía, de altos niveles de acción. ¿Qué debemos evitar en este ciclo? Hacer muchas cosas al tiempo, porque como tenemos tanta energía, vamos a tener muchos deseos de hacer muchas cosas. Evita hacer muchas cosas al tiempo, dedica y enfoca tu energía a una cosa a la vez, así vas a tener mucha más productividad. De esa manera, el resultado que tú esperas va a ser el que realmente consigas, porque no vas a tener la energía dispersa. Lo otro, y es, no te impacientes, evita impacientarte con los demás. Recuerda, los otros no tienen la misma cantidad de energía que tú tienes, los otros no están necesariamente en la misma sintonía en la que tú estás. Tu luna creciente te tiene activa, despierta, con mucha energía, con muchos deseos de hacer, y puede que los otros estén en otro ciclo, en otra sintonía y con otra energía. Entonces, sé paciente con ellos, pero sé paciente también contigo, para que así puedas sintonizarte y de esa manera estar en mayor armonía. Y evitar ser menos sensible, porque a veces, cuando estamos en tanta actividad, le damos más paso a la razón que a la emoción. Entonces, es importante que evites darle paso a ese hacer y dejar de lado la emocionalidad, la sensibilidad. Recuerda que eres un ser sensible y que esa sensibilidad es la que te permite conectarte con todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, que el hacer, que la actividad, que toda esa energía que tienes desbordada por conectarte con la ejecución, no te conviertan en un ser insensible. Recuerda darle paso también a las emociones y a lo que estás constantemente sintiendo. Lo más importante de esta luna creciente es que recuerdes que estás en un momento de crecimiento, que estás en un momento donde todo empieza nuevamente a surgir y que es allí donde más energía necesitas. Que toda esa energía, si la sabes canalizar, te vas a dar cuenta que vas a vivir un ciclo lleno de resultados positivos. Esto no es solamente para lo que pasa contigo a nivel físico, sino que todas estas recomendaciones que te doy son recomendaciones para todo lo que estás haciendo. Esta es la manera. Conocer cómo funciona nuestro ser en cuanto a nuestro ciclo nos permite optimizar lo que nosotros estamos viviendo y experimentando a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, para así tener una vida en mayor equilibrio y mayor armonía. Espero que te haya gustado mucho esta conexión breve pero sustanciosa con la luna creciente en las mujeres. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, regálame tu like. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, ya sabes, puedes dejármelo acá que me voy a sentir muy feliz de leerlo. Si llegas por primera vez al canal, por favor, suscríbete, activa las notificaciones para que así no te pierdas nada de lo que te comparto. Y recuerda lo que siempre te digo, este es el poder de lo simple. Y recuerda que tú eres el mago y la maga de tu vida, así que no esperes a que nadie más haga la magia por ti. Nos encontramos en el próximo video. Seguimos con las fases lunares en nosotras. Espero que disfruten mucho de lo que estamos haciendo. Les mando un beso. Recuerden que nos podemos ver también en mis redes sociales. Y recuerden, sonríen porque así vamos a iluminar el mundo. Chao, chao. Chao, chao.